También creo que, no sé, a veces lo pienso y digo, ¿qué pasaría si Mau fuera la cara y el organizador de una batalla de ligas escritas en México, por ejemplo? Que tiene un respaldo increíble de un montón de artistas, que tiene un respaldo increíble de muchos competidores, que todo el mundo lo respeta, y si él fuera la cara de una liga de escritas en México. Yo creo que eso podría ser también un boom, porque también creo que la gente se cansó un poco de los eventos sin cara, que por ahí que no saben tanto de dónde vienen, y después de haber trabajado tanto, ¿entendés? Y es sin desmerecer, pero claramente Mau va por la calle y todo el mundo sabe quién es, lo conoce, y por ahí él impulsando una movida así, como por ahí que fue lo que hice un poco yo acá, y lo mismo podría pasar en España si referentes importantes pusieran su cara delante de un proyecto. Eso le da credibilidad al proyecto y la gente va atrás de eso porque dicen, no, no, si lo organiza Mau, vamos, lo vamos a apoyar, ¿entendés? Vamos en esa. Y yo creo que eso es importante también, ¿no? Creo que obviamente todos estamos con un montón de trabajo, con un montón de compromisos personales, laborales, pero eso puede como seguir haciendo abrir el juego. En México, no sé, creo que hay, debe haber como 20, 30 ligas, no sé, porque yo conozco unas 10 que son las más conocidas, unas 8 que son las más conocidas, y sé que de forma más underground todavía hay muchísimas más, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo ves tú, Mau? ¿Qué piensas? ¿En corto, Mau? Sí, pues ya Johnny contra Zipo, primer main event. Me tiene miedo, güey. No, pero fíjate que pues ya tengo bastante tiempo como pensando en hacer el proyecto, mi proyecto que hice fue Batalla de Campeones, que pues fue enfocado al freestyle, pero sí, ya llevamos tiempo, ya incluso ya cuando fui para Chicago hablé con el Juan, ahí un poquito en persona para convencerlo, al Jonathan también ya le hablé un poquito, al Zipo pues ya que está aquí, pues mira, ahí vamos viendo si se puede hacer algo. Ya habíamos hablado algo aquí, ya ves con el Chuck, ¿te acuerdas? Sí, 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 de hacer algo. Era lo que comentábamos al principio, güey. Sí, eso influye un chingo, güey, porque al final todos sabemos que Liga Bazoca es lo que es por la cara que tiene Deto, ¿no? Por el personaje que es de todo, por la figura que es en Argentina, los ojazos que tiene, esos ojos verdes, ¿no? Qué boludo. Entonces, al final sí, güey, eso ayuda un chingo, eso obviamente se tiene que hacer también aquí en México para que esta madre explote, güey, a lo que tiene que explotar a nivel mundial. Yo creo que lo único que nos ha faltado a nosotros es constancia. Sí. Siempre, desde el principio, tanto a Elviz como a Elviz. Y que una vez lo platicamos, creo que también aquí en México hay como que mucha envidia, ¿no? Entre el mismo medio, güey. Lo que siempre hemos dicho, güey, que la escena de Argentina es una escena que se apoya a sí misma. O sea, vas a un evento y ves parado a un duki, güey. O sea... Hay mucha unión, amigo. Aquí en la vida, en las batallas, se ha parado, no sé, güey, algún mainstream, ¿no? Un alemán, un jera o algo así por el estilo, ¿no? No, pues yo pía la última, güey. Que estén como dándole ese patrón. ¿Le tiraste el jera, güey? No, 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 no. ¿Le tiraste el jera? Pensé que era tu compa, güey. Es mi compa, es mi ñero, es mi carnal, güey. No mames. Pero me refiero a que hago referencia a que esas figuras que jalan un putero, pero un putero de gente, güey, o sea, están en un evento under, güey, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas solamente las tiene Argentina, güey. Argentina, no mames, güey, hasta su público musical es un público bien fiel, güey, ¿no? Que prefieren escuchar mil veces a su trapero argentino que escuchar a un trapero español y apoyar de ese modo, güey. Entonces, eso solamente lo tiene la escena argentina. El día que México cambie como de esa manera, ese tipo de pensar, esta madre va a crecer, güey. Como dice el Deto, tenemos un putero de ligas, pero te vas a los eventos, güey, son eventos de 100, 200 personas, ¿sabes? O sea, el evento que nos mete a lo mejor under son 400 personas, güey, 500 personas. Pero lo que digo es que... Pero lo que digo es un buce referencia, ¿no?